El canal de YouTube para presentar a Sol Arellano con la sonrisa vertical. Adelante Sol. Bueno, el día de hoy tenemos en la sonrisa vertical esta columna radial que es música con mirada de géneros a nada más ni nada menos que a Sinid O'Connor. Ustedes la recordarán si es que tienen mi edad. Y para los Millenial y Centennial se las recomiendo, se las recomiendo, se las recomiendo. Diría una antigua recomendadora de películas, de espectáculos. Bueno, la revolución de Sinid O'Connor en la constelación de mujeres cantantes de los años 80 fue así como una ráfaga de viento sonda. Hasta ese momento no había nadie como ella. Con ropa suelta que evitaba marcar el cuerpo, la cabeza rapada, los borseguíes. Claro. Y una tremenda voz y expresividad para llevar a cabo sus temas. Era compositar también de sus temas. Grabó su primer disco solista a los 20 años, embarazada de 7 meses. Se llamó The Lion and the Cobra. Portador del hit Mandinka, que fue el primer tema con el que se hizo conocida. Donde menciona un ritual de entrega a la tribu africana del mismo nombre. Y día que sacó de un libro que se llamaba Raíces, un best-seller de los años 70. Y a principios de su carrera tuvo su primera pateada del tablero. Me refiero a que ya había tenido sus primeros roces con la industria discográfica. ¿Por qué le pidieron que abortara? Que se dejara que hacer el pelo. En ese momento tenía una cresta. Y que usara minifaldas. Y bueno, pensemos en cómo eran las artistas en los años 80. Claro. Si bien eran reconocidas por la industria discográfica, eran bastante cosificadas las mujeres. Tenían que tener un look muy sensual. Sí, para entrar en esa industria. Siempre lo decimos solo, ¿no? Para entrar en esa industria. Imagínate ella con este look y con esta manera de cantar. Bueno, fue abriendo ese paso medio a los codazos. Como te decía, entonces le pidieron que cambiara el look. Ella tuvo a su hijo. Se rapó completamente en la cabeza. Y salió a cantar vestida con jean gigantes y un top. Era un tiempo entonces de cantantes también comprometidas. Pensemos en la época de Tracy Chapman, por ejemplo. Claro, claro, claro. Que cantaba sobre la revolución. O una Susan Vega que denunciaba el abuso infantil. En el inolvidable tema Luca. En cambio, separaba los tantos. Dejaba la música en paz, pero ante los micrófonos de la prensa. Se transformaba en una vocera de causas de lo más diversas. Por ejemplo, el abuso infantil. La desigualdad entre hombres y mujeres. La discriminación. Los nacionalismos. El tremendo éxito de su versión del oscuro tema de Prince. Nothing Compared to You. Sí. Amplificó su voz extra musical. Y el video que acompañaba esta canción. La mostraba a cara lavada en primer plano. Apropiándose absolutamente de la canción. Y con una lágrima que rodaba sobre su cara, así, muy espontáneamente. Es una desgarradora canción de amor. Es perdido. Es perdido. Este tema. Y bueno, la rompió toda con esta canción y con este look, ¿no? Era absolutamente distinta a todo lo que veníamos viendo. La pelada sin Ed O'Connor. Sin duda alguna. Una de las mujeres distinguidas, ¿no? Hasta ahí creo que, no sé si se había visto en la historia de la música, mujeres que aparezcan en esa pose. Quizás la cantante de Eurythmics en algún momento, ¿no? Con ese corte medio punk, pero peladas, peladas. Medio punk. Claro, sí. Son contemporáneas en esa época, parece, también. Para entonces, en Ed O'Connor había sacado tres discos y se había hecho famosa en todo el mundo. Porque vamos a un añito más tarde de su reducción. Disfrutaba en ese momento de un éxito masivo. Estaba creciendo y sus principios, con respecto a sus ideas, se asentaban cada vez más. Por ejemplo, lo de rechazar las nominaciones a los Grammys, por ejemplo, había dicho que la industria musical era materialista y que ella se negaba absolutamente a recibir un premio de esa industria. También se negó a tocar en un concierto en Nueva Jersey, si antes pasaba en el himno nacional. Por ejemplo, porque no veía bien, con buenos ojos, los nacionalismos, como te decía anteriormente. Pero bueno, el vuelco de su carrera sucede en un programa de televisión, un famoso Late Night de Estados Unidos. Esto sucedió el 3 de octubre del 92. Sin ese plantón, entre las cámaras, de Saturday Night Live, uno de los shows, como te decía, más vistos. Los corazones americanos suspiraron con la idea de ver a esta muñequita cantando como los dioses sobre su corazón roto. Pero Siné tenía otra idea en ese momento y empezó a cantar a Capela Ward, de Bob Marley. Sí. Modificó una frase y rompió la foto del Papa, Juan Pablo II, arrojando los restos de la foto a la cámara. Sí. Octubre de 1992. No era un ataque a la persona del Papa, en realidad. Era su modo de denunciar los repetitivos abusos sexuales por parte de la Iglesia, ¿no? Y eso de ocultarlo. Yo diría que es la escena más rockera de la televisión. Claro, porque semejante acto contestatario hacia la religión, ¿no? Que tan... Imagínate que el Papa, Juan Pablo II, lo habían querido asesinar. Bueno, fue un momento muy particular, ¿no? En la televisión. Políticamente, digo, también. Por supuesto, las líneas de teléfono explotaron, se saturaron, empezaron a llamar enfurecidos. Los televidentes, contra esta irlandesa hereje. Pero ahí no va a terminar todo. Ella redobla la apuesta. Apenas dos semanas después, en el Madison Square Garden, estaban tocando varias bandas y artistas, un tributo a Bob Dylan. Sin idea, estaba invitada. Y cuando vino su turno de cantar, salió a escena a cantar I Believe in You, un tema. Ante una silbatina feroz por lo que había pasado en el show televisivo. Se creía que era una de las noches en las que se terminó la carrera de Cinedo Conor, ¿no? Por supuesto, el progresista público neoyorquino no era tal. O sea, preferían seguir haciendo la vista gorda ante los abusos de la iglesia. Y le empezaron a silbar. En ese momento estaba el cantante country Chris Christopherson. Se lo acercó y le dijo, no vas a permitir que estas mierdas te humillen. Así que Cinedo cambió de los planes y comenzó a cantar de vuelta la canción World de Bob Marley, pero con una furia totalmente encendida esa y casi escupiendo la letra. Bueno, la noche terminó en un desastre, por supuesto, y no hubo recomposición posible entre la relación de los americanos, la industria discográfica y Cinedo Conor. Luego de esto, su carrera se vino a pique y los maltratos y abusos que sufrió de niña por parte de su mamá volvieron a despertar en Cinedo una serie de comportamientos erráticos que alimentaron a la prensa ávida de este tipo de cosas. Según contó, en todas partes, su mamá la golpeaba, la agredía verbalmente y hasta la incitaba a robar. Y también parece que sexualmente. En una carta abierta, publicada en el Irish Time, en el 93, pedía por favor a los medios que dejaron de lastimarle, que cargaba con mucho dolor por los efectos de la violencia en su vida y que necesitaba liberarlo de esa manera. Fue la argumentación que ella encontró a lo que hizo. Para que no se volviera autodestructivo, yo necesitaba liberar eso y más o menos argumentó, solo cuando puedes cantar las voces de tus padres y adquirir un mínimo de autoestima, ahí puedes cantar realmente, dijo ella. Cantar para borrar el dolor, para sanar, fue lo único que le interesó siempre a ella porque no le interesaba lo que pasaba en realidad con los discos, con la venta de los discos. Así que siguió cantando en su tercer disco, que se llamó I Not You Girl, del 92. No pudo obtener atención de buena manera, se trataba de un rejunto de covers, este disco, algo disparatado, que dejó con muchas expectativas a los que la seguían, a los que la escuchaban. En ese momento amenazó con respirarse de su carrera, no fue la primera vez, sino que esto lo volvió a hacer varias veces, pero volvió en el 94 con Universal Mother, un discaso que tiene un tema, eso que se llama Fire on Babylon. Lo estábamos escuchando así, de cortina, impresionante. Al que la prensa también ignoró, entre más declaraciones, separaciones, nuevo embarazo, un supuesto intento de suicidio, para esa época se le diagnosticó una bipolaridad, pero seguía siendo absolutamente reconocida por sus pares, la llamó Peter Gabriel para cantar los Pink Floyd, es muy conocida su canción Mother en los shows de los Pink Floyd. Le seguía un periodo de inactividad, aunque no libre de momentos, sin Ido Conor, como por ejemplo, hacer de la Virgen María en una película, de Neil Jordan, también se convirtió en sacerdotilla de una iglesia católica independiente. Sí, eso estábamos viendo imágenes, imágenes de ella, que aparecen ya con el habitual, no sé cómo decirle, la estola creo que es lo que tienen acá en el cuello, los curas, ¿no? Claro. Yo te voy a ir destacando escenas de su vida, ¿no? Como siempre decimos, lo que tratamos de hacer, sobre todo cuando son cantantes tan famosas, y ya sabemos sus discos, que yo trato de rescatar algunas decisiones de su vida, o decisiones artísticas, o canciones. Bueno, después de convertirse en sacerdotisa, se declaró lesbiana y después se deshizo de eso. Sí, hizo. De esta etapa voy a rescatar la frase, soy tres cuartos heterosexual y un cuarto gay, me inclino un poco hacia los tipos pélugos. Ah, bueno, bueno. Me parece maravillosa su frase. Regresa después de esto en el 2000, con un disco que se llamó Five and Courage, que produjeron Brian Enno y Wycliffe Sheen, entre otros, y se caracterizó por altura compositiva, por un aura mística, este disco es sofisticada también. Este álbum va a cerrar la etapa más fobia accesible de su carrera. Después vinieron una serie de rarezas, prácticamente no se tuvo noticias de ella. Ella hizo un álbum de folk tradicional irlandés en el 2002, otro de reggae clásico. Eso te iba a decir, ¿no? Muchas canciones del reggae tiene, ¿no? Sí, tiene muchas canciones, exactamente. Del reggae, sí. Y después hizo un tercero, que fue un álbum doble, inspirado en el Antiguo Testamento, se llamó Theology, en el 2007. Ajá. Así que tenemos mucha variedad dentro. Sí, sí, bueno, artistas. Artísticas y mujeres, ¿no? Que muchas veces vemos que en la vida de los, en la cantidad de los discos, como bien decías, en la cantidad de discos muchas veces pasa cantidades de historias, ¿no? Personales de las mujeres que muchas veces decimos tienen esta misión, ¿no? Que es el mundo de la música, de hacer un trabajo y que, bueno, que muchas veces es re difícil, ¿no? Sí, este, absolutamente sensible. Claro. Entonces esto se va marcando en la decisión que va tomando, este, y cómo va encarando su carrera. Y tengamos en cuenta que las enfermedades mentales, viste que hay un gran tabú sobre eso. Así que... Sí, totalmente. Ella tuvo que atravesar con eso toda su carrera, muy expuesta. Claro. Bueno, lo que vino después, entonces, estos discos pasó más o menos desapercibido, al menos en lo referido a la música, porque, como te decía, todo lo demás era carne para los tabloides. Claro. Matrimonios fallidos, delirios místicos, intentos de suicidio, problemas de salud. Y ella todos los ponía, o sea, por ahí llamaba a una cámara y decía, me quiero suicidar, mi familia no me quiere. Y eso fue como quitando el foco de atención a su carrera. Muchos fans de las primeras épocas de Siné, prácticamente, deben haber quedado en el camino, después de todas esas decisiones. Qué interesante, Sol, esto que vos venís diciendo, me lleva a una reflexión, que loca, feminista y activista, características de evolución no comprendidas por la humanidad, por los seres. Es como, me resuena tanto esto, de la locura, de luchar por, o de arriesgarse, por los ideales, por lo que uno piensa, pase lo que pase. Después queda como esa... Exactamente. Bueno, ahí te voy a cerrar con unas frases de ella, porque como te decía, mucha gente quedó en el camino, le perdió el rastro. Y ella va a decir, muchos dicen que destruí mi carrera al romper la foto del Papa, pero yo defino el éxito de otro modo. En este negocio, desalmado, yo podría cantar en la calle y juntar lo suficiente para sobrevivir, no necesito los millones de dólares. Pero lo que hice fue valedero. Por eso lo hice, sabía que tenía suficiente dinero y que no necesitaba casarme con un tipo, con el pito chico, para pagar las cuentas. Y para mí, eso es ser exitoso. Genial. Porque hay algo, en lo que refiere, en el lugar del artista, dice ella, que es más valioso. El artista siempre fue el vocero de su gente. Ahora alimentamos la superficialidad de la industria del espectáculo, enseñándole a los jóvenes a soñar con bienes materiales. Dice ella. Yo te voy a decir lo que es el VIP. Es un rostro que nunca fue ni ser abesado. Como siempre, mujeres sobresalientes, para poder hacer la sonrisa vertical y mirar siempre, de aquí, de allá, desde nuestro país, locales, internacionales, figuras que quedan ahí, que las vamos a recordar siempre en la historia de la música. y esto creo que es un poco el espíritu de la columna de este podcast que grabamos, de estas columnas que grabamos con Sol, ¿no? Me parece que por ahí viene. Bueno, me queda un poquitito más. Entonces, How About I Me and You Be You, sería la traducción, sería ¿Qué tal? Si yo soy yo y vos sos vos. Sí. Es el disco del 2012. Sí. Este disco estuvo precedido por la polémica de un divorcio exprés que tuvo, y estuvo precedido por la polémica al pronunciarse en contra de la sexualización de la música pop. Ah, bueno. Centrándose en el fenómeno Miley Cyrus. ¿Te acordás que en una época Miley Cyrus estaba como... Sí. Como que también corriéndose del lugar de Hannah Montana. Sí. Bueno, era como muy explícito sexualmente, fumaba marihuana. Bueno, y ella le mandó una carta como diciendo, mirá, no tenés que hacer eso para venderte. Claro, claro, no hace falta. Bien. Pero el último álbum que editó fue en el 2014, se llamó I'm not bossy, I'm the boss. Sería la traducción, no soy mandona, soy la jefa. Ajá. Porque la expresión bossy es una expresión que suele ser bastante irritante, sobre todo para las mujeres. Claro. Y significa mandona. Bossy es cuando sos una mujer, explica Sinit, y estás en un lugar de jefatura, le das instrucciones a la gente y no te dan bola. Entonces, si te enojas, sos mandona, sos bossy. Ajá. A ella le gusta esta expresión para ponerla en un disco, como título de un disco. Es un álbum de 12 canciones, 15, porque tiene una versión de lujo, que tiene 15 canciones. Y encontramos en este disco algo de rock clásico y de blues. Se copó mucho con el blues. Estoy investigando este género, así que este disco tiene bastante de esto. Qué bueno. Está producido por su primer marido, que se llama John Reynolds. Y de este disco voy a rescatar la canción Take Me to Charge, donde canta Llevame a la iglesia. Ajá. Es de tantas cosas malas que duelen. Llevame a una iglesia, pero no a la que hace sufrir, porque esa no es de verdad. Es tremendo. Siempre regalándonos ella esta visión de la iglesia católica, que a mí me fascina. Claro, tremendo. Está buenísimo. Para cerrar esta columna, entonces les cuento que Sinit, tras un largo periodo de descanso, probablemente unos cinco años de no tocar en vivo, volvió a presentarse en un live show, en este caso irlandés, con una gran orquesta, haciendo una gran versión de la canción que la hizo famosa, con la que se consagran en los ochenta, la canción de Prince. Nada de incompatible. Esta vez con el nombre de Yuhada David, después de convertirse al islam en el dos mil dieciocho. Hizo toda. Así que nos vamos, después de reseñar a esta espectacular artista, y recomendar que escuchen todos sus discos, nos vamos con un hermoso riggy llamado Forge and Vine, del álbum del dos mil doce, donde encontramos a uno sinit muy alegre, que canta, que quiere ponerse linda para su chico, que fantasea con un amor prohibido, y dejar atrás un pasado gris, y en una parte de la letra dice, el lobo se casa y nunca volverá a llorar, su risa me hace sonreír, su risa me hace reír, su alegría me da alegría, tu esperanza me da esperanza. Así que nos vamos con la serie y este hermoso tema, y bueno, recomendamos entonces que escuchen todos sus discos. Excelente, claro. ¿Ustedes lo han escuchado a Sinido Conor? Sí, yo la verdad que, más allá de, claro, de la canción conocida, sí, alguna vez le presté atención a algunos otros discos, por eso te decía también de las canciones de reggae, que me pareció muy interesante lo que hace. Sí, muy bueno Sol, esto también de entender que una artista, más allá de la construcción, ¿no?, de artista, de personaje, entre comillas, en realidad trae todo un bagaje que es lo que le da la impronta al arte y a lo que vaya expresando, ¿no?, ese artista, esta artista en este caso. Igualmente, es como un, como una argumentación, como una, como una, como un marco teórico, dirían, a sus canciones, a sus decisiones, como artista, ¿no? Excelente. Es muy expuesta y de un grado de sensibilidad realmente conmovedor. No quedás, no pasa, sino más después de escuchar el cine de O'Connor, al menos eso es lo que me pasó a mí. Totalmente. Bueno. Larga vida sin ir, tiene 52 años, ¿nos vamos escuchando? Dale. Dale. Fortress and Vine.